Queda la sentencia porque no pudo bailar ayer Sofía Pachano con Dan Breitman y falta Lola de la Torre, otra vez. Y se amotinó en el camarín Dan Breitman para que no lo grabemos más con cara de... Bueno, ayer se quedó un cerrado en el camarín. Qué simpático todo. No tiene que lo filmen, qué sé yo.